¡Ay, ay, ay! Muy bien, señores. Hola, ¿qué tal? Los saluda Tuxativa y el día de hoy, al fin, ¡estamos libres! ¡Sí! Bueno, no, no, no me hubiera agarrado ni nada, pero quería decir eso. Ya poco a poco, como ven, el desmadre se está organizando. Poco a poco. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el control de la PlayStation 5, el DualSense de PlayStation 5, que la verdad, esta noticia de aquí ha traído alegría, alegría disgusto, comentarios como, ¡qué mamada! ¡Esta mierda no puede ser cierto! Etcétera, etcétera y etcétera. Pero quisiera saber la opinión de todos ustedes aquí. ¿Pero qué pasa con el control de la PlayStation 5? Pues parece que el control de la PlayStation 5, escucha muy bien, no va a funcionar con tu consola de PlayStation 4. Tú dices, ok, pues es una tecnología nueva, pues no, obviamente, pues hay que actualizar y etcétera, ¿no? Pero lo curioso del control de la PlayStation 5 es que va a funcionar en PlayStation 3. Y por ahí dicen que también el control de PlayStation 5 va a funcionar con el Nintendo Switch. Ojo, eso no sé si será cierto, pero eso es lo que acabo de decir del PlayStation 5 o Play 3, sí es cierto. El control de PlayStation 5 no funciona en Play 4, pero funcionará en PlayStation 3. Les cuento esto de acá. El control de la nueva consola de Sony sigue sorprendiendo con su compatibilidad. El DualSense de la PlayStation 5 se conecta a una PlayStation 4, pero no es funcional. Sin embargo, parece ser es compatible con la PlayStation 3. En serio, en serio, y parece que hay videos del control de la PlayStation 5 funcionando en la Nintendo Switch. Voy a ver si lo puedo, pues hay imagen, voy a ver si puedo compartirlo con ustedes. Un control de PlayStation 5 funcionando en la Nintendo Switch. Lo voy a poner acá para que no me metan copyright, mira. Ahí también, lo voy a poner más grande para que vean ahí y digan, ¡Ah, no mames, qué pedo con eso, güey! ¿Escucha eso? Mira, mira, mira. Control de PlayStation 5 funciona en la Nintendo Switch. A ver, juega. A ver, quiero que juegues, puto, a ver. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Me hubiera gustado que el vato juegue y no esté mostrando el puto menú, pero con eso creo que basta y sobra, ¿no? Ahí está, lo que ya había dicho hace rato, pues lo confirmaron con un video. Sigamos leyendo esto, ¿vale? Que es muy interesante. Es bastante extraño que el mando funcione con la Switch cuando tenemos confirmación de que no funciona con la consola PlayStation 4, pero extrañamente sí funciona con la PlayStation 3. No parece haber ninguna razón específica del porqué del comportamiento de este nuevo dispositivo. Pero bueno, ya falta poco tiempo para el lanzamiento oficial para que así todos podamos ver cuáles son los verdaderos alcances de este nuevo mando. Recuerda que la PlayStation 5 saldría el 12 de noviembre, ¿no? Pues es lo que hice acá. Ahora, hablemos más sobre este control, ¿vale? Ahí vamos a ver. El control de PlayStation 5 es innovador. Sí, el DualSense de la PlayStation 5, el DualSense, es el mayor paso que ha dado Sony en el diseño de mandos para PlayStation 5, bueno, para PlayStation, perdón, en un buen tiempo. Y parece que lo ha convertido en algo muy especial. Sony está tan orgullosa del DualSense que reveló el diseño del mando antes de permitir que el mundo viera cómo es una PlayStation 5 real. Su retroalimentación háptica y sus disparadores adaptables ofrecerán a los jugadores de PlayStation 5 una experiencia más profunda que nunca. En juegos deportivos como NBA 2K21, los disparadores resistirán cuando estén en control de un jugador cansado. Y hay un video del control de PlayStation 5 funcionando en PlayStation 4. Vamos a verlo acá, porque acá la gente quiere ver también, ¿no? Qué es lo que el Duke sabe a ver. Eso es lo bueno de hacer este tipo de videos, porque puedo compartir los videos que están en Internet. Vean. ¿Qué tal? Ladies and gentlemen, muéstrame el video. Cuando empiezo el DualSense, ¿cómo vamos a intentar conectar el DualSense con el PS4? No parece que nada está funcionando ahora mismo. So, unfortunately, as you just said, this device with my laptop or my mobile device operating system, that was the final way for the DualSense controller to work on my PlayStation 4. But the DualSense is definitely not the most consumer-friendly controller when you compare it to its predecessor, the DualShock 4. Like, how can you have the PS5 controller work on the PlayStation 3 and not the PS5? My only thought would be that Sony wants to push these console sales even harder. Here is the slim PlayStation 3. Ahí está, es lo que queremos ver. Let's turn the baby on. This is what I'm getting right now. It says, you got to plug in a controller. So, let's see if we can plug in the DualSense. Vamos a ver, vamos a ver. And the final piece. Control de PlayStation 5. Press the PlayStation button. Es lo que quiero ver. And it is working, guys. Look. No, no mames. Wow. 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 Guys, look. This isn't fake. This legit works. Sí, funciona. Confirmado, chavos. El control de PlayStation 5 funciona en una consola de PlayStation 3. El video dura con muchos minutos. No lo puedo compartir porque ya saben. Porque primero me voy a meter copyright. Ya saben, como no me quiero aplicar con ningún YouTuber. Porque ya saben, te metes copyright y te caes en el canal, ¿no? Pero bueno, sigamos leyendo sobre el control de PlayStation 5. Ha habido un poco de retroceso e incluso alguna confusión en cuanto a que los controladores funcionarán con juegos y, bueno, con qué consolas, ¿no? La confusión se produjo cuando Sony reveló que los controladores DualShock de Play 4 no funcionarán con los juegos de PlayStation 5. Sin embargo, los jugadores podrán usar los controladores DualShock para jugar a juegos de Play 4 en PlayStation 5 gracias a la compatibilidad con la consola. Dado que los controladores de DualSense ya están a la venta en Estados Unidos, pero la consola aún no. Los que han comprado uno han estado probando que más son capaces de hacer fuera de su función principal. Es así que el YouTuber MidnightMan se hizo con uno y descubrió algo bastante peculiar. El DualSense se conectará a una PlayStation 4 por Bluetooth. Sin embargo, una vez conectado, es incapaz de funcionar. Sin embargo, esta no es la parte más peculiar del descubrimiento. Eso vino después cuando usó un cable USB a USB-C para conectar el DualSense a una PlayStation 3. No solo la conexión fue exitosa, sino que el controlador de última generación realmente funcionó. Bueno, eso lo pudimos ver en el video que les mostré hace rato, ¿no? No era completamente funcional, por supuesto, ya que los juegos de PlayStation 3 no se desarrollaron teniendo en cuenta la retroalimentación háptica. Sin embargo, parece extraño que el DualSense se pueda usar en PlayStation 3, pero es inútil cuando se trata de PlayStation 4. Parece que todavía tendremos más sorpresas que descubrir cuando se lance la consola el 12 de noviembre en Estados Unidos y el 19 de noviembre en el resto del mundo. Ahora, ¿qué es lo que opinan ustedes al respecto? Hemos visto el control de Play... Ah, mira, me estaba parado. Hemos visto el control de Play 5 funcionando en Nintendo Switch, en PlayStation 3, pero no va a funcionar a full en PlayStation 4. Ahora, ese control, ¿dónde más se puede probar? En PlayStation 3 también lo han probado, creo, pero no sé. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Ya se compararon algún control? ¿Han hecho algún experimento? ¿Han hecho la pre-order de la PlayStation 5? Que la comunidad quiere PlayStation 5, ¿eh? Según mi comunidad. Pero bueno, yo me despido, gente, Fidux, espero que el video les haya gustado. Like ayuda bastante y opiniones sobre el control. ¿Están de acuerdo de que este control de Play 5 funcione en Play 3, pero no en Play 4? ¿Están de acuerdo que de repente quieren impulsar? Que la gente no compre Play 4, güey. Pueden comprar la consola vieja tal vez, pero que compre Play 5, que compre Play 5. No sé, doble sentido, no sé. Ustedes son los expertos, ustedes comenten. Un abrazo, gente, y nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos! ¡Bye! ¡Misa barba, mi chicha! ¡Sumere, perico, carates! ¡Bye!